Facilito ya vino con María Mercedes Coroy. Es una actriz internacional y nacional, destacada por sus obras como La Llorona y Belcampo. Desde los cuatro años quería ser una actriz. Es la sexta hija de nueve hijos, estudió hasta quinto grado y es de Santa María de Jesús. Gracias por ser tu María Mercedes Coroy. Gracias por ver el video.